hola hola amigos como están bienvenidos nuevamente a un vídeo más bueno amigos ahora para empezar este vídeo pues les quiero decir que estoy tan feliz porque ya vamos a llegar a los mil suscriptores ya tengo 948 ya me falta poco para llegar a los mil pues gracias y también a ustedes que me apoyan verdad y también a los que aún no se han suscrito pues los invito a que se suscriban a mi canal y que dejen siempre me gusta y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún contenido mío bueno pues y como les digo verdad esta felicidad que tengo es porque ya voy a llegar a los mil suscriptores pues ya mi deseo es llegar a los mil para hacer un en vivo con ustedes verdad y pues quiero darle muchísimas gracias a don willy porque él es una persona pues como les digo una persona muy especial que ayuda a las personas aparte de que ayuda a las personas más necesitadas pues también ayuda a los que empiezan de youtube pues y a mí me ha echado en ese aspecto me ha echado la mano y pues también quiero invitarlos que vayan y que se suscriban y que le den mucho amor y que siempre en los comentarios sean comentarios positivos ya que don willy es una persona muy especial bueno yo a don willy desde que empecé a seguirlo en youtube en instagram en facebook pues me he quedado con él porque es una persona pues que ayuda a las personas necesitadas pues y también verdad a las personas verdad que empiezan en sus canales los ayuda y pues de él en su canal le tiene yo soy willy igual en mi mensaje fijo les voy a dejar el link de él para que vayan y le digan que van de parte de el campo plus y pues sin nada más que decir amigos empecemos este vídeo pues este vídeo es los traigo acá donde está una cosecha de tomates y pues ahorita voy a cortar unos porque voy a necesitar para una salsa y pues quise grabarles este vídeo verdad donde ando cortando los tomates así que vamos vean amigos acá vamos ya cortando los tomates como les dije este es tomate de cocina miren se los voy a mostrar aquí ando cortando ve este tomate de cocina este de este tomate es poni así es la variedad de este tomate amigos este tomate es poni miren vean amigos qué bonito este tomate voy a cortar amigos nada más un 20 porque les quiero grabar un vídeo como cómo hacer salsa salsa criolla y estos tomates que voy a llevar es para eso para hacerles este vídeo miren ahí estos miren estos tomates para cocina amigos pues miren acá como les digo ando cortando el tomate porque les quiero hacer un vídeo de hacer cómo hacer salsa criolla pues aquí también les voy a subir el vídeo cómo hacer esa salsa y también amigos pues como les decía quiero que vayan al canal de yo soy willy y que vayan y se suscriban y pues que le digan que van de parte de el campo plus en el comentario fijo les voy a dejar el link de él para que vayan y se suscriban por favor amigos vamos y apoyémonos él es una gran persona pues él tiene como 138 138 mil suscriptores pues y él ahí les voy a contar hay personas que cuando ya tienen el canal así que tienen un montón de suscriptores no les gusta ayudar a las personas verdad que empiezan los canales pero él no es así él no es egoísta a él le gusta ayudar a las personas y pues por eso quiero que vayan y le den mucho amor en sus comentarios y dejarle siempre sus comentarios positivos verdad y que se suscriban y también que compartan los vídeos de él para que más personas vayan llegando al canal de él miren amigos es una bonita experiencia andar cortando tomates miren qué bonitos estos tomates estos tomates están bien ricos y nada mejor miren cocinar con tomates frescos de recién cortados pues como les digo esto los quiero para hacer una salsa criolla pues acá le voy a subir también el vídeo para que lo miren esa salsa amigos está después que se hace verdad yo nosotros lo que hacemos es echarla en un cumbito y meterla al refri verdad y esa salsa se pueden comer con nachos se puede hacer con con bistec con huevo con bastantes con bastantes platillos verdad esa esa salsa es bien buena vean amigos este tomate como pueden ver hay maduro y hay verde pues amigos les quiero contar un poco del tomate pues acá cuando el tomate lo venden pues la primera es esta miren la primera es el más grande la segunda es algo así miren y la caja tercera es la que le llaman ahorita les enseñaré uno que esté pequeño este por ejemplo este por ejemplo esta es la tercera miren tienen tres para tres como les digo tres variedades tres variedades y se clasifican para vender pues como les digo verdad hay primera segunda y tercera pues la primera es más grande la segunda es mediana y la tercera es más pequeña amigos pues también miren nosotros yo en mi caso cuando hago tacos sólo vengo a cortar tomates verdes miren para hacer la la salsa verde picante miren yo de ésta la sé hacer y queda bien buena también les quiero contar que a una planta se le corta hasta seis semanas miren estos están pequeños como pueden ver esto ya entre unas tres semanas ya van a estar como esto que les enseñé miren aún falta que crezcan como les digo miren eso están bien pequeños pero si van a crecer ya dentro de unas tres o cuatro semanas y estos en unas dos o tres semanas pues van a estar maduros como estos miren acá miren estos a mí me encanta la salsa verde de estos lo hago con un chile picante para las para los tacos vean amigos también les quiero contar pues que esta planta después que se siembra da hasta hasta los tres meses como pueden ver acá hay unas plantas con floración todavía miren ahorita acabo ahorita voy a cortar unos y pues miren todavía falta en estos que nazcan veje bien bonitas también a las flores vean amigos estas plantas ya están terminando su producción pues como pueden ver ya como les dije en los otros tomates verdad esta es tercera ya sólo tercera ha quedado miren ya sólo ha quedado tomates pequeños y pues de ahí botan la todo esto bueno ya como pueden ver miren acá ya lo cortaron ya cortaron ya lo cortan desde la raíz y pues ya sólo faltan que corten todo esto pues preparar el suelo verdad para la nueva siembra pues acá después de que corten todo esto pues van a dejar aproximadamente como un mes para volver a preparar la tierra para volver a resembrar nuevamente bien acá como pueden ver ya todo está marchito como decimos nosotros acá ya sólo hay tomate de tercera miren ya sólo falta de cortar esto y pues vamos a botar todo lo que es esta maleza bueno pues amigos y acá ya corte los tomates que voy a ocupar pues también les voy a estar subiendo como les digo el vídeo verdad de la salsa criolla que voy a hacer y pues esto ha sido todo por hoy espero les guste este vídeo nos vemos hasta la próxima que diosito me los bendiga a cada uno de ustedes muchísimas bendiciones